¡Bienvenidos a Punto Final Extra! Vero González, el profesor Cecilio de los Santos. Yo soy Jorge Murrieta. Qué placer saludarlos. Hay que hablar como todos los días de la América. O como casi todos los días. Y en esta ocasión, Vero, porque Henry Martín no tiene contrato y podría salir de la institución en la que ha hecho huesos viejos. Y me parece que ya ha alcanzado el grado de ídolo del americanismo. ¿Debe salir o debe continuar en el equipo en el que ya fue campeón, en el que ya fue campeón de goleo? ¿Qué harías tú? Sí, mira, ahorita te cuento. Primero te saludo, Murri y mi Ceci. Saludo a todos. Mira, hay épocas, hay tiempos. Y yo creo que es el momento para dejar ir a este muchacho. Pudo haber sido ya goleador, referente, un titular indiscutible. Pero llegan edades y llegan también épocas. Y yo creo que para Henry se le ha acabado. Incluso no era más para Henry, sino para el América. Yo creo que estuvieron tantos años intentando llegar a la cima, torneo tras torneo, hasta que llegan a la final después de cinco años. Esos jugadores ya se empiezan a hacer viejos. Ya no rinden igual. Entonces yo creo que el América, aunque parezca chistoso porque acaban de ganar un campeonato, necesita algo de refresh. Y ya se está empezando a ver con otros jugadores. Ceci, ¿debes salir Henry de el América, profe? ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo, con ver. Un saludo a toda la gente que nos ve en el mundo. Lo firmo hoy. Se va. Hoy. No, no. Lo firmo hoy dos años más. Lo renuevas. Dos años más. Sí. El mejor nueve que hay en este país. Fíjate que no es por echarle la contra, pero yo también. Yo también, fíjate. Mi punto de vista. Yo creo que... Menos el de antes. Más allá, digo, de un tipo que batalló muchísimo con el tema de que le trajeron varios centros delanteros, extranjeros, por cierto, y él lo aguantó todo lo que pudo, termina saliendo campeón, termina jugando en la selección mexicana y seguramente va a seguir jugando en la selección mexicana porque es un tipo que tiene muchísimo talento para jugar en esa posición como centro delantero. Yo lo firmo hoy dos años más. Ojo, lo rodeo tal vez con otro jugador de calidad. Te puedo tirar un nombre. Vela, por ejemplo. Lo rodeo con un jugador así. Porque ya tienes a Quiñones, tienes a Diego Valdés, detrás de ellos a Fidalgo, detrás de ellos tienes a Jonathan dos Santos. América tiene mucho talento. Pero si este muchacho se pone bien físicamente en este país, no hay un centro delantero mejor que él. Pero de irse, que sea el fútbol extranjero. Ah, claro. Porque si se va a quedar en el mercado mexicano, ¿qué equipo te ofrece más que la América, la verdad? No, y lo hemos comentado algunas veces, ¿por qué algunos empiezan a ir, por ejemplo, lo de Cabecita Rodríguez? Porque quedas campeón, eres un muy buen jugador. Por supuesto que es buen jugador Henry Martín. Y yo creo que puede tener mejores oportunidades a que renovar y quedarse estancado con la América. Yo creo que su tiempo ya pasó ahí. Aparte, él llegó a ser líder goleador, abismal, arrasaba con goles y ahorita ya no lo es. Entonces, si ya no puedes llegar a ese punto del que una vez fuiste en la América, es next, es seguirle. Porque ahí ya no estás dando a lo que eras antes. Yo creo que le van a llegar mejores oportunidades si lo decide ahorita, el no quedarse con América. Pero la pregunta mía es, ¿dónde, si no es América, dónde jugaría Henry Martín? ¿Cuál sería la opción de Henry Martín? ¿Europa? Podría tener varias. Europa no sé, pero a ver, de entrada de MLS, seguro, que está creciendo, que muchos están yendo y que hay buenas oportunidades por allá. Que podría ganar buen dinero. Claro. Podría ser un jugador franquista. Pero tú crees que en el América... Y estrella. ¿Tú crees que en el América le pagan siete pesos? No, le pagan muy bien. Muy bien. Pero hay otros que sí se van para ganar más, ¿eh? Ah, bueno. Como el cabecita. Ese es otro tema. Ahora lo platicamos en otro espacio. Pero a ver, Vero, a ver, me... No me quiero pelear contigo, nunca me he peleado contigo y no quiero que esta sea la primera vez. Pero estamos hablando de un tipo que consiguió ser referente de la América, que se haga leyenda ahí, que termine su carrera ahí. Bueno, mi punto de vista, desde luego. Sí, claro. ¿No? Bueno, pues mi punto de vista es que yo quiero que él tenga mejores oportunidades y definitivamente este título de campeón y que siga rindiendo es para irse a tomar otra oportunidad. Te quedas estancado y de verdad que te va peor. Henry Martín, ya no es, señores, lo de antes. Bueno. Ya no. Yo creo que tiene que quedarse en el América. Ceci, nos vamos. Gracias. Buenas noches, Jorge. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!